Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.48 minutos desde el pasado 31 de marzo. La Comunidad de Madrid cuenta con unos 3.500 efectivos menos en sus plantillas de enfermeras especialistas y fisioterapeutas. SADSE Madrid ya denunció que iba a llegar ese momento y lo que ahora vuelve a incidir es que esto ha precarizado la asistencia sanitaria. Para hablarnos de todo ello tenemos a Carmen del Moral que es portavoz de SADSE Madrid. Carmen del Moral, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de echarle unos minutos para recordar lo primero. ¿Qué ocurrió ese 31 de marzo? ¿Por qué acabó el contrato de esos 3.500 efectivos? Pues supuestamente este 31 de marzo se declaró fin de la pandemia según la administración. Y de los 6.500 contratos que se habían hecho durante la pandemia pues se ha determinado rescindir pues como un 30% de lo contratado. Cosa que nos parece totalmente… estamos en desacuerdo y estamos reiteradamente insistiendo en que la pandemia, aparte de que no ha acabado, ha dejado unas secuelas que hay que tratar y por otra parte hay que retomar urgentemente listas de espera, pacientes crónicos que han quedado tras la pandemia abandonados y un montón de cosas más que nos han quedado, que nos van a quedar perdientes puesto que la pandemia no ha dado su fin y que se han postergado dada la situación sanitaria que hubo en ese momento, que hemos vivido estos dos años. Serían 3.500 los efectivos que se han perdido. Se estaba hablando de volver a niveles prepandemia, niveles de antes de que saltas todo eso. Efectivamente. Estamos en niveles de enero de 2020 ahora mismo, de plantilla de profesionales sanitarios. Ah, es que le había entendido que se había presidido el 30% de las contrataciones. Digo, claro, a lo mejor alguien dice no se puede volver a ese nivel, ¿no? Si ha sido el 30%. Claro. A ver, el problema es que, ya te digo, con el COVID se dispararon todas las alertas, lógicamente se contrató todo lo que, bueno, lo que pedimos, posiblemente no hubiéramos necesitado muchísimo más, porque la gente ha estado al 100% dando todo y más de lo que ha podido y aún así hemos dejado abandonado, como ya te he dicho antes, listas de espera en hospitales, cirugías, pacientes crónicos abandonados, en fin. Entonces, se ha dejado de lado, digamos, la atención sanitaria, el tipo de atención sanitaria que estábamos haciendo hasta este momento. Te puedo decir, como cifra o tal, las plantillas que ahora mismo hay en Madrid, estamos en torno a un 3,12 enfermeras por cada 1.000 habitantes en la comunidad. Y estas son las cifras que teníamos antes de la pandemia y a las que hemos vuelto. Y una cosa, Carmen, ese número, esa cifra, ese ratrio, 3,12 enfermeras por cada habitante censado en la Comunidad de Madrid, cada 1.000 habitantes. ¿Nos sitúan entre las regiones europeas con menos enfermeras por habitante? Efectivamente, efectivamente, así es. Somos uno de los países europeos a la cola de enfermeras por ratio de habitante. En Madrid hablamos de que puede haber como 6 enfermeras por cada 6, poco por cada 100.000 habitantes. Y, bueno, digamos que en cualquier país europeo están en torno a las 11 enfermeras. Más allá de ese ratio, además, esas 3,12 enfermeras por cada 1.000 habitantes están con sobresfuerzo, ¿no? Que es otra de las cosas que... Están con sobresfuerzo. Sobre todo porque ten en cuenta que llevamos dos años sin descanso, agotados al 100%, con cambios continuos, con las olas, con las subidas, las bajadas, y estamos atendiendo lo que tenemos que atender en nuestros hospitales, centros de salud, y, además, nos hemos tenido que adaptar a la situación de cada ola y lo que ha conllevado esto. Más allá de esta situación puntual, vosotros denunciáis que desde el año 2018, bueno, pues se fue la última oferta pública de empleo que se convocó y que, de hecho, todavía no se ha resuelto. Efectivamente. Nosotros lo que pedimos a la Administración es, dentro de nuestras reivindicaciones, por supuesto, lo primero son plantillas porque, si no, los sanitarios no vamos a poder más, sobre todo la enfermería, va a haber un momento en que no se va a poder asumir. De hecho, se está, digamos, como te he dicho antes, dejando de lado cosas muy importantes y, sobre todo, estamos, como te diría yo, dejando a los usuarios, a todas las personas, un poco a los pacientes de lado, puesto que no podemos dar la atención. Entonces, lo que pedimos es plantillas y, por supuesto, necesitamos estabilidad en el empleo, porque ten en cuenta que esta gente, además del problema de una sobrecarga excepcional de trabajo, no tiene una estabilidad. Está contratada unos meses, las renovaciones de los contratos COVID-19 han sido cada seis meses, ahora las contrataciones pasan a una precariedad muchísimo mayor, van a pasar a partir del personal que se ha quitado, de los 3.500 enfermeras que han desaparecido y, bueno, pedimos, por favor, agilidad, estabilidad, contratos largos y que estas ofertas públicas sean ágiles, se resuelvan en el tiempo, sean rápidas, porque, imagínate lo que comentabas, la OPEF fue convocada en 2018 y estamos en 2022. Todavía no tenemos resuelto una seguridad. Hay gente que ya va a ser fija y que tenemos pendiente de que se consolide su empleo. Otras reivindicaciones que también te digo son las 35 horas en los hospitales, porque en la actualidad se hacen 36 horas y media semanales y no da lugar a conciliación. Nuestras profesiones mayoritariamente somos mujeres. Bueno, tampoco quiero decir que somos mujeres, somos capaces de trabajar, tener hijos, pero hace falta conciliar, porque necesitamos más tiempo libres para poder dedicar también nuestra vida a nuestras familias y demás. Pedimos jubilación anticipada y, desde luego, pues claro, un aumento salarial. De hecho, Carmen, paralelamente a vuestras denuncias, sí que la Comunidad de Madrid, bueno, pues anunció que se iban a mantener 5.000 de los contratos de profesionales de refuerzo contratados por la COVID y ese plan de mejora, que en vuestro caso denunciéis que, más allá de ser mejora, ha supuesto un descenso de salario para, por ejemplo, los fisioterapeutas. Efectivamente. Fisioterapeutas y matronas, en muchos casos, en un tanto por ciento altísimo, de los profesionales que actualmente en primaria, han perdido, han visto sus sueldos o retribuciones, pues eso, bastante disminuidas con respecto a lo que se cobraba. Creo que lo habéis llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también a la expensa un poco de qué resuelve este tribunal, ¿no? Estamos a expensas de, hemos impugnado la parte del plan que modifica sus condiciones laborales con respecto a las tarjetas sanitarias asignadas. Así es. Lo último y lo más próximo, el 26 de abril, ¿de nuevo habrá una movilización, una concentración, en este caso, frente al Congreso de los Diputados? Así es. Vamos porque estamos pidiendo, hace dos años y medio, ante el Congreso, la ley de seguridad del paciente, para evitar que el paciente, efectivamente, todo lo que hemos hablado, que el paciente corra riesgos y déficit de cuidados en los hospitales. Porque ten en cuenta que aquí en Madrid una enfermera puede llevar 20 pacientes en una planta, entonces, o 16, entre 16 a 20, dependiendo si hablamos de un hospital u otro, varía. Pero, lógicamente, una enfermera no puede llevar 16 pacientes. Queremos bajar los ratios que hemos pedido, a través de estas firmas, esta ley que regule la seguridad del paciente, pues, adecuando los ratios de paciente por enfermera. Pues, un día más hemos hablado con el sindicato, con SACHE, el sindicato de enfermeros y enfermeras especialistas y fisioterapeutas de Madrid, que denuncia, pues, esa situación en nuestra sanidad. Carmen del Moral, portavoz de SACHE Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo. Adiós.